Cinco viviendas quedaron en escombros a consecuencia de un incendio que se produjo en la mañana del miércoles 11 en la comunidad de San Gerardo del distrito de Sibia, provincia de Huanta, en el valle de los ríos Apurímac N y Mantaro. Las causas, según el alcalde distrital Roli Rúa Carvajal, se produjo por un cortocircuito en una de las viviendas. Nos encontramos en la comunidad de San Gerardo, conjuntamente con las autoridades comunales locales en esta parte del distrito de Sibia. En efecto, hay cinco viviendas que se encuentran en escombros y bueno, afectando a toda la familia. Y bueno, nosotros como autoridades estamos ahí presentes en el campo de los veintes y en pocos minutos ya veremos que depende del dato exacto ya de cuántas familias son. Según comunicación telefónica con el alcalde distrital Rúa Carvajal, informó que el hecho se produjo en horas de la mañana y por falta de accesibilidad no se pudo llegar con ayuda inmediata. Fueron los vecinos y pobladores que trataron de sofocar el avance del fuego con baldes y agua. Bueno, efectivamente es un cortocircuito, ¿no? Sí, pues, alcalde manifiestan que es cortocircuito. La distancia de Sibia de San Gerardo es aproximadamente una hora y media y estamos acá en el punto, ¿no? Llegando y bueno, enseguida estamos haciendo una reunión y una coordinación para de esa forma hacer llegar nuestro apoyo. ¿Cuántas familias damnificadas, alcalde? Son cinco casas, cinco casas y, bueno, acá estamos tomando a todos lados con el secretario técnico de Defensa Civil, distrital de Sibia y, bueno, con todos ellos, señor periodista. ¿Material rústico o madera es las viviendas que han sido afectadas, alcalde? Así es, son casas de material rústico, madera y, bueno, son las consecuencias, ¿no? Y ahorita estamos visualizando y vamos a ver qué hacer todos los datos y, con mayor detalle, estaremos reportando a la Defensa Civil Provincial de Huante y también a la regional. El calor incesante de la selva incrementó que las llamas consumieran las viviendas. La mayoría de ellos son casas rústicas construidas a base de madera. Hasta el momento no se reportó ningún daño personal. Bueno, acá la gente está, bueno, preocupada y alarmada, ¿no? Por esta situación y por este incidente. Gracias, alcalde, lo dejamos trabajando y apoyando a la población que necesita de su inmediata colaboración en estos momentos. Muchas gracias por atendernos. Efectivamente, a usted, a usted. Hasta el lugar también llegaron personal de salud del distrito de Sibia, quienes vieron la magnitud y en qué condiciones quedaron estas viviendas. ¿Sin video? No, video no, no, solo a salir de salud. No, corto del video no, nada más. ¡Bum, bum, puedes agarrar, claro! Así es. Las autoridades del distrito llegaron hasta el lugar y vienen ofreciendo ayuda de inmediato. La zona está ubicada a nueve kilómetros en la parte alta del distrito. En tanto, el secretario técnico de Defensa Civil de Huanta, al tener en conocimiento de este hecho, coordinó con las autoridades para recopilar en primer lugar la información del caso y solicitar apoyo a las autoridades, además de coordinar la ayuda para las personas damnificadas. La otra pregunta, Sibia, ¿cómo ha podido reportar luego de que el alcalde se haya comunicado con muchos medios de comunicación? Al parecer son seis a cinco viviendas que habrían sido afectadas. ¿Cuál va a ser el trabajo de su oficina de Defensa Civil? Sí, efectivamente. A las cinco y veinte, un familiar nos comunica a nosotros, en este caso me llama a mi persona, es un familiar que trabaja de un docente en el lugar, ¿no? Nos llamó y entonces yo las medidas que hice, las medidas que tomé, inmediatamente llamé al alcalde del distrito de Sibia, para que acuda al lugar de los hechos, porque, bueno, por la distancia a nosotros no nos permite. Llamé al secretario técnico de Defensa Civil de Sibia también para que puedan acudir, ¿no? Y a la vez la comunicación inmediata al COER, al Centro de Operaciones de Emergencia Regional, para que se comunique con los bomberos y asistan inmediatamente. Y de todas las llamadas que ha podido hacer, ¿usted sabe cuál fue el origen de este incendio? Sí, efectivamente, es por cortocircuito. ¿Por cortocircuito entonces? Sí, incluso las indicaciones que hizo el alcalde del distrito, no efectivamente ha sido por ello, han identificado, incluso los vecinos de ahí han hecho llegar una queja al alcalde, ¿no?, para que se gestione, vean de qué manera las autoridades pueden solucionar los cables que están prácticamente mal instalados, ya sean de los postes externos, ¿no?, del público. ¿Usted tiene una oficina de Defensa Civil? Por supuesto, todos los distritos cuentan con una oficina de Defensa Civil, ¿no? ¿Usted tiene una llamada para que hagan todas las previsiones del caso y las recomendaciones? A la vez hemos hecho y también estamos esperando insistentemente al que está haciendo la elaboración de la ficha EDAN, ¿no?, para determinar cuánta familia estuvo en esa vivienda que ha sido damnificado para poder asistirles con los... ¿Se va a llevar algún apoyo a esas familias o se va a tener que primero evaluarlo para luego decidir? Ya tenemos decidido, están listos los bienes humanitarios, solo queremos la cantidad exacta que nos haga llegar para poder ya inmediatamente trasladarnos al lugar de los hechos. ¿Qué materiales van a llegar de apoyo? Lo principal es el techo, ¿no?, las calaminas. Y ya coordinamos con nuestro alcalde provincial, que es el presidente de Plataforma Defensa Civil, ya tenemos autorización para poder llevar calaminas, 50 calaminas para cada familia. Muchas gracias, David. Gracias, Javier.